¡Venga, Ponte! ¡Venga, Mase! ¡Mase, venga! ¡Alejada! ¡Mase! ¡Vamos! 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 ¡Eso! Bueno, y ahora nos vamos a hacer mirando todos las tiras mirando hacia allá hacia aquel lado de allá Nos agarramos de la cintura del que tenemos delante Bien agarraditos ¿Ya estáis bien agarrados? Venga Bien agarrados Sacamos el portapé Pon bien para afuera Oye, tiene el culo en castellano Pon bien para afuera Oye, si hay algo aquí que haya comido hoy juguillas cañanelas que tenga cuidado Afeitar un poco el culín para que no se salga nada ¿Preparados? Y... ¡Venga! 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 No vamos a parar Un abrazo a Luis Artur, muy bien, bravo.